Es que respeto mucho a los animales, pero los gatos son alécticos, empiezo a descolorar, come solo en el paladar. Ah, usted te da el chinchiflake. Me da el chinchiflake. Oye, les tenemos una nueva sección, estamos de estreno. Esta sección se llama Negocios Curiosos. Cosas raras, negocios raros. Pues sí, digamos la curiosidad. Y como la curiosidad mató al gato, pues le tenemos esta tienda de gatos muy, muy especial. De estreno aquí en hoy. Son Negocios Curiosos y ponen mucha atención, ¿eh? En la colonia Roma de la Ciudad de México, en la calle de Chihuahua, nos topamos con un negocio fuera de lo común. En la entrada, un anfitrión nos dio la bienvenida, un gatito llamado Fideo. Y es que este local está dedicado a sus parientes felinos. Se trata de una galería de arte en homenaje a los gatos. Como podrán ver, nos encontramos en un negocio muy original de esos que hay en la Ciudad de México. Aquí uno de sus socios, Joel, platícanos la idea, el concepto de este negocio. En donde todo lo que vemos son gatos. Somos coleccionistas de arte, pero regularmente de cosas con gato. Entonces, bueno, hace antes de seis años, ante la imposibilidad de encontrar precisamente en México, pues lo que vemos aquí, ahora sí, arte en gatos, o arte utilitario, arte objeto. Entonces, nosotros decidimos crear como un proyecto inicial, pues un espacio en donde concurrieran artistas. El negocio de Joel se ha transformado en una galería de arte, en donde reina el culto a los gatos. Cuadros de grandes artistas de varios países, accesorios, sonrillas, relojes, libros, ropa, peluches, juguetes, máscaras, artículos decorativos, radios, alcancías, bolsas, molcajetes y hasta finas copas de cristal. Para la gente que es amante de los gatos, estas copas en su casa, digo, serían fenomenales y sobre todo porque son de una gran artista. Sí, mira, se llama Rosina, es Rosina Reinsmeister, espero haberlo pronunciado bien. Es muy importante la pintora allá en Europa. La forma del gatito, precisamente, es el sello, es la marca de ella propiamente. Aquí se promueve la cultura, pero siempre con la idea de mejorar la imagen que se tiene de los gatos, que en realidad no es muy buena que digamos. Por eso, con él, se ha dado a la tarea de limpiar la imagen de los gatos, escribiendo en su página web, el diario de un gato. Entonces, a través, precisamente, de ese juego de palabras, nosotros vamos limpiando la imagen del gato, en todos los sentidos. Entonces, bueno, propiamente yo soy quien escribe el diario de un gato, y allí, precisamente, transformo cómo el gato ve al hombre o a la mujer. Para el perro sí es, ¡ay, qué perro eres! El gato, ¿qué gato es? Es lo malo, ¿no? En una de las paredes encontramos un nicho dedicado al gato sombra, cuya historia nace en la mente de un artista plástico. Su sombra, se dice, aparece en los sueños de las personas, concediendo milagros. El nicho al santo gato sombra, del artista Odepas, de hecho, va a cumplir un año de estar aquí con nosotros. Los precios de los artículos en esta galería del gato son accesibles, y las piezas más costosas ayudan a causas a favor de estos animales, como algunos que viven en albergues. Hay que sentirlos a ellos, son seres vivos, entonces tenemos que también sentir qué es lo que ellos pueden emitirnos a nosotros. Entonces, bueno, luego puede ser un lenguaje no verbal, puede ser algo más sensible, una caricia en el momento. Es cuestión de que ellos, que nosotros les permitamos estar dentro de nuestras casas, de nuestros corazones, ¿no? Los gatos representan la sensualidad, el listicismo, erotismo, estética y también ternura. Todo esto se refleja en lo que se vende en este original negocio. Joel lleva seis años al frente de la galería del gato, y pretende fundar un museo en nuestro país en homenaje a estas mascotas. Es muy difícil realizar lo que estamos haciendo, pero bueno, poco a poco, con el apoyo de los artistas que están interesados en hacer el donativo de obra, queremos crear esa institución. O sea, no es para nosotros, es precisamente para la gente que quiere a los gatos. Aquí, en Hoy, Alberto Hernández. Fíjate, qué interesante, de verdad. ¿Cuántas veces hemos visto esos gatitos, que están con la manita así, el significado que tienen estos hermosos queridos? Que vengan los clientes. Oye, fíjate que en Japón, ahí les va otro negocio curioso. En Japón, como la gente tiene departamentos muy chiquitos, pues no pueden tener mascotas. Son pelgaditos. Exactamente. Entonces, es el lugar donde tienen gatos, y tú pagas por entrar y convivir con ellos, y te encariñas con los gatos, aunque no sean tuyos. Claro, es como tener un gato, y si sí tengo gato, nada más que a tres cuadras de aquí. Ahí me lo guardan. Sí, porque son muchos allá. Así le vamos a hacer aquí al ratito, ¿no? Exactamente. Esta fue la nueva sección, negocios curiosos. Si usted conoce un negocio curioso, pues qué bueno, porque no sabemos si lo podemos contactar. Yo tengo un amigo que tiene uno donde bailan. Luego les cuento. Luego les cuento. Ándele. Vámonos al corte negrito, Yana, porque...